Do you believe in my chance? Bienvenidos al Festival de las Artes. Llegamos en estos autobuses que nos dejan acá, entonces vamos caminando hacia la entrada del parque. Ok, estamos entrando a la tienda más grande de Edcock, aquí en Disney, y vamos a ver la mercancía. Si realmente vale la pena comprar mercancía Disney, o si más bien podemos hacerlo nosotros mismos. Iniciamos con esta taza cerámica, cuesta $16.99. Y miren este termo de Mickey, es plástico. Y pues, ¿qué técnica será? VDTF? V. Definitivamente, estas mochilas que son de Long Fly, tienen una terminación muy buena. Tienen detalles bastante hermosos. Incluso por venta, también se pueden ver qué bellas son. Esto es azul. Definitivamente, esto sí es algo que para mi gusto, vale la pena comprar. Miren, esto es un full print, una camiseta full print. Y esto es bordado. Está hermosa. Y por atrás, Disney. Este tiene un costo de $59.99. La camisa $64.99. Y la mochila $78. Encontramos muchísimas cosas diferentes. Así que, sí hay algunas cosas que valen la pena. Sin embargo, hay otras que podrías hacer tú misma y personalizarlo a tu gusto, incluso colocarle tu nombre. Acabamos de salir del Rai, que es de Fitman. Ese que está ahí atrás. Está súper, súper chulo, sobre todo para los pequeñitos. Luego vimos a Feliz, a Joy, ¿cómo es? De Inside Out. Y la pasas súper bien, Mateo. Mira, justo al frente de donde estábamos, está el mural de hoy. Nos tocó este muralito de acá. Entonces, vamos primero a recoger la pintura que se encuentra en este stand de distribución. Y luego aquí hacemos la fila para pintar. Vamos a ir con el piso. Vamos a ir con el piso. Vamos a ir con 8 cuadros. 8. 8. Me tocó el número 3, entonces lo voy a buscar en el panel para pintar. Y conseguimos esto cuando entregamos ya la pintura y el piso en la brocha. Y aquí tenemos la sopa de tomate que también trae un pancito. Vamos a meternos en esta foto que están haciendo aquí. Vamos a ver qué tal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te comunicaste? Mucho. Llamé a todos lados. Ponte. Ok, llegamos a uno de los spots de pinturas que están aquí en el festival. Así que vamos a esperar. Señores, nos toman la foto. Nosotros en poses. Aquí. Por Monette. Creo que es Monette, señores. Y no me corrigen, por favor. ¡Qué llamado! El llamado de la leche. Ok. Estamos haciendo la fila para comprar la empanada de encanto aquí entre Francia y Marruecos. Han puesto como un puestecito para vender las empanadas colombianas. Y hay que darle leche a Mateo, así que vuelvo en breve. Vamos a comer empanadas colombianas. ¡Mua! ¿Está rica? ¡Rica! ¡Deliciosa! ¡Mira! ¡Rica! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quieres comer? No, no. ¿Para el piso o qué? A mí no me gustó la empanada. Está muy picante. Muy picante. Yo no sé qué es. Si en la salsa, si fue con la carne que condimentaron. Pero está muy picante para mi gusto. Yo no aguanto ni un chingo picante. Y ella acaba de suciar. Mateo, mira. Mateo, mira. Mateo, mira. ¿Te gusta un poco más? Sí. Sí. Es mi pequeño padre. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Hola, P crustá. Hola, P ? ¡Hola, P mijo! ¡Hola! Sí, también. Gracias. Lo chévere de Epcoc es que en cada país que vas encuentras tiendas temáticas con cosasúnicas, Por ejemplo, vamos a entrar a esta tienda en el área de Japón. Miren, por ejemplo, están estas camisetas que esto parece serigrafía. Igual esta de acá, miren qué bonita. Están en $29.95. Ya esto es un abriguito, está bastante suave, $59.95. Así también están los Funko Pop. Aquí hay varios acá arriba. Miren por acá. Kitty, ustedes saben que somos fans de Kitty. Aquí tenemos una versión. Por acá también. Qué bella está. Mira, esta bolsita cuesta $68. Muchos peluchitos ricos y suavecitos. Estos son unos sacs para la maleta. Y miren qué belleza. Esto es hecho de madera. Hay también de lejos. Y rompecabezas. Mateo, ¿te gustaron tus tarjetas? Miren, tenemos aquí. Esta fue la que le dieron en Marruecos. Y esta en Japón. Y mira, eso dice Mateo. Eso es más que sí. ¿Verdad que está lindo? ¿Qué dice Mateo? Mateo. Miren, aquí en estos puestos tenemos los trading de los Pink. Y también te dan estos bolsitos para buscarlos. ¡Hola! I'm looking for... Yes, you can pick whichever one you want from here. Alright. Thank you. Los artistas del festival están colocados así en diferentes casetas. Entonces, ¿ven en estos cuadros así? Para entrenar. Estos cuestan $350. Y aquí están. Esta es la estación de Scooter. Y pues el festival realmente es algo que puedes hacer aparte de visitar el parque como tal. O sea, tú puedes venir en plan de simplemente montarte en los rides, visitar todos los países y no tienes que hacer ninguna de esas actividades de las que te he hablado aquí. Pero si tienes la oportunidad de estar aquí, pues sería algo súper lindo que puedas disfrutar y conocer un poquito más del arte. Y aquí las diferentes estaciones tienen el nombre del artista y aquí tienes todas las opciones. ¡Qué bellas son! Si sabes que tienes, sonorina. Hay muchísimos spots para tomarse fotos. Este es el de México que es de Frida Kahlo. El próximo. ¡A la LLC en la empresa. Presenta una marca. Primero, un edificio en el 가지고 no temprano de la tarea. Con un edificio en un cuadro de la tarea de la tarea. Se os dañan. Con un edificio en un cuadro. Me dañan. Algo. Se dañan. Aquí tenemos, ¡qué linda la galletita! ¿Y qué es lo que dice ahí? ¡Wonderful, wild, colorful museum! Subtitulado por Jnkoil